El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo motero Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas Voy a intentar como darme un cable por acá atrás Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Titulares, disculpe que hoy no voy a poder leer los reportes de los televidentes De diferentes ciudades y barrios Ciudad de Colombia y otros países y barrios Porque tengo un problema de que aquí no tenemos un problema técnico Solución para el Facebook Para transmitir por Facebook Live desde los equipos de TVC Tocan desde mi celular apuntándolo a la pantalla del televisor Pero entonces aquí están los titulares Cerrada Permanecerá durante este fin de semana La vía Santa Marta a la costa atlántica Debido a que en el sector de Ciénaga Se estarán realizando las carreras de los Juegos Bolivarianos En muerto Daniel Belandia al estrellarse contra el separador de la vía Bajando el mercado campesino Al parecer iba a exceso de velocidad Una curva le ganó Pasó al otro lado del separador y lo mató un carro Solo 21 años tenía Daniel Así fue como la policía de agentes de tránsito de Bucaramanga En la unidad de criminalística hizo el levantamiento del cadáver de Daniel Belandia El motociclista que murió al estrellarse contra el separador Bajando el mercado campesino Este es William Villamizar Líder Villamizar de La Bateca Páramo de Berlín, La Laguna, Tona Y los campesinos de la parte alta de Florida Blanca Bucaramanga y Piedecuesta Que protestan contra la instalación del peaje Que autorizó instalar la Agencia Nacional de Infraestructura ANI En Piedecuesta Vía Florida Blanca A la altura de la bomba La Riviera Taxista resultó volcado Al parecer cuando alguien hizo una maniobra peligrosa Y se estrelló contra el taxi que terminó volcándolo Y además Tres personas resultaron heridas En el barrio El Prado En la carrera 37 Calle 36 En la esquina ¿Qué tal este abuso de los constructores de este edificio? Que no solo cerraron la vía sin autorización Negándole la posibilidad a los vecinos de llegar a sus casas Sino que además parquearon el carro en contravía ¿Dónde están los agentes de tránsito? En Conucos Ah no, perdón Esto ya es en Florida Blanca En la cumbre La policía de tránsito Inmovilizó En la grúa A carros que están prestando el servicio pirata Y la próxima semana van contra los motociclistas En Conucos Este jardinero de ese conjunto residencial Se ve como le está echando veneno a un árbol Y está cometiendo un crimen ecológico Porque el árbol con el veneno en próximos días estará seco ¿Dónde están las autoridades ambientales? En Bucaramanga Vía La Virgen Hacia el norte Hacia la costa Esta tractomula resultó atravesada Y además impidió el tránsito de vehículos Por lo que se formó con gestión hacia el norte Y gracias a Dios Llegaron de manera oportuna los agentes de tránsito En Bucaramanga Mire esta belleza de bus de transporte especial escolar Parece que se le estuvieran quemando los macarrones Porque el humo es impresionante Y aquí es donde nos preguntamos ¿Dónde están las autoridades de tránsito que no sancionan esta chimenea? Señor director del área En cambio se imponen días sin carro y sin moto En Florida Blanca ¿Qué tal esta belleza de rata? Ya varias oportunidades había robado muchas casas Y pedía gritos que lo capturara rapidito la policía Porque la comunidad le estaba dando una paloterapia En Bucaramanga Les tenemos los videos donde se ve un par de ratas que llegan a una residencia Y se hurtan unas bicicletas avaluadas en más de 6 millones de pesos Este es uno de los ratas y el otro ya se lo vamos a mostrar Tiene cara de negro mamahurra En Barranca Bermeja Otro peaje Instalarán en la vía Barranca Bermeja a Bucaramanga Con este ya son tres Los peajes que tendrán que pagar Las personas que se movilizan en sus vehículos En Ocaña Falleció un joven motociclista de solo 16 años Cuando se comió el semáforo en una de las calles del municipio Y una buseta escolar que transitaba por allí Lo estrelló En la vía Piedecuesta Retorno de Platacero Está Arte Parrilla Clásicos y antiguos Para que usted vaya a disfrutar en un sitio diferente No solo la rumba Sino la buena cocina La buena mesa En Acarí Norte de Santander Un militar fue atacado con arma blanca Por un asesino de la guerrilla del ELN Quien supuestamente le iba a entregar una información En Florida Blanca En el barrio Sovilagos Esta señora de casco blanco Todos los días Es acusada por los vecinos De que saca a su mascota Y no recoge el excremento Esta vieja mugrosa ¿Será que con esto es suficiente Para que haga lo correcto? Estas y otras informaciones del día Quien impacto defensor de la familia de transporte Estamos transmitiendo por Facebook Live Pero no tenemos el equipo Y estamos transmitiendo desde el celular Apuntándolo a un televisor Para que las personas que no pueden impacto En otras ciudades O que no tienen televisión Como Canal 930 de Claro Canal 62 de UNE Canal 29 de TT Y los sistemas de televisión comunitaria Pues puedan verlo en otros países Y en otras ciudades a través del celular Saludos para mi amigo El periodista Marcos Perales Veamos ahora ¿Por qué estará cerrada la vía Entre Ciénaga y Aracataca En Santa Marta Debido a la realización De los Juegos Deportivos Bolivarianos? ¿Cuándo será el cierre de la vía? ¿Qué dice la Policía de Tránsito y Transporte? Los días 17 y 18 de noviembre Se realizará cierre total de la vía Entre Aracataca y Santa Marta De acuerdo a la resolución 8815 Del 14 de noviembre Del Instituto Nacional de Vidas Esto en el marco De los 18 de noviembre 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 Que se realizará La prueba de ciclismo de ruta Recomendamos a todos los usuarios viales Estar atentos a las recomendaciones Que se harán Y las vías alternas Muchas gracias No se les olvide Bueno, va a estar cerrada la vía Por eso deben estar pendientes Para que si usted viaja Desde cualquier otra ciudad de Colombia No se vaya a meter por esa vía Porque va a tener Como dicen los costeños Que mamar sol Va a tener que estar al sol Y en un trancón impresionante Que se va a formar Debido a que esa competencia ciclística Dura aproximadamente tres horas Y la cierran dos horas antes Y una hora después Es que está abierta O sea, prácticamente va a estar todo el día Seguimos No olviden que la cazuela de Roger Una delicia ir a comer allá Donde el viejo Roger En la calle 54, 17B39 Hay especialidad en pescados de mar y de río Hay servicio de domicilio Hay el sancocho submarino Trifásico submarino Que lleva, además de carne, pollo y res Lleva un pescado grandísimo adentro O una sierra frita Como la que más nos gusta comer a mí O la que más le gusta comer a mi familia También lleva todos estos elementos Hay otros pescados Hay lebranche Hay corvina Y también hay cazuelas deliciosas Desde ocho mil pesos Una cazuela de mariscos Con arroz de coco Patacón Suero costeño Granizados En fin Todo en la cazuela de Roger Y además No se le olvide que cuando usted Sufre un accidente de tránsito Usted debe llamar a las abogadas A estos números telefónicos Porque usted tiene derecho Si pagó con el seguro A una reparación económica ¿A quiénes? A la doctora Milena Tarazona Y a la doctora Yanet González Estas bellas mujeres Abogadas cristianas Mujeres de Dios Que además Es consciente con la gente De que no le cobran La consulta Sino que cuando usted Le salga la reparación económica Que ellas le van a ayudar A conseguir Usted puede pagarle de una vez Por eso cancela los honorarios Cuando le salga la retribución económica ¿A qué número debe llamarlas? Al 318-397-1558 O al 321-408-6365 Seguimos en impacto ¿Cómo se llamaba el joven motociclista Que resultó muerto esta mañana? Cuando al parecer ¿Cómo se llamaba el muchacho? Bueno, a esta hora se presenta un No, todavía no, por favor Cuando al parecer El exceso de velocidad Tomó la curva El mercado campesino Dicen que subiendo Le ganó la curva Se fue contra el separador Se fue al otro lado Y una camioneta Que iba pasando Lo terminó de matar a Daniel Berández Escuchemos el reporte Bueno, a esta hora Se presenta un fuerte Muy fuerte accidente En el sector de Abajo del mercado campesino En la vía hacia Provenza Una placa de motos JFL43C Al parecer le ganó la curva Y se estrelló contra el otro lado No se ve acá Una dos cincuenta Parece ser que el golpe Estaba bastante fuerte Y pues están atendiendo al señor Se requiere de la De una atención médica Aquí ya está Alesto Pues hay una camioneta Parece ser que está involucrado Y pues se presenta Este es el fuerte trancón Que se presenta a esta hora Bajando de la plaza campesina Y subiendo Ahí después del puente El bueno Mucho cuidado Compañeros En la moto El riesgo que corremos Es que la carrocería Somos nosotros Entonces Mucho cuidado Se ve que Aquí como que Me da la impresión Que al señor le ganó Fue la curva Y al brincar Al otro lado Pues me parece a mí Que el carro le impactó Pues ahí se ve Que el carro Tiene un golpe En un costado Así que Mucho cuidado Y más en este tipo De curvas A veces cuando tenemos Una moto De muy buena calidad Y De una cilindrada buena Pues nos confiamos Y eso no debe ser así Mucho cuidado Compañeros Ahí en la vía Y Feliz día a todos Bueno Muchas gracias Por ese reporte Vea Este es Daniel Belandia En vida Se llamaba Daniel Belandia Con una moto XTZ De Yamaha 250 Dicen que le quedó Grande la curva Lamentamos Este fatal accidente Hombre muchachos Hay que tenerle cuidado Las motos Son un vehículo Que nos transporta Pero son un arma Peligrosa Que nos pueden Hasta matar En caso De que abusemos De ella No supamos Tomar una curva No supamos Tener La aceleración O frenado Por Dios Muchachos Con prudencia No hay ningún afán Nosotros siempre Llegamos al destino Hay que hacer Como la leyenda O la fábula De la liebre Y la tortuga Hay que llegar seguro No llegar afanado Porque vean De los afanes No queda Sino ese cansancio Lamentablemente Eso pasó ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el levantamiento Del cadáver De Daniel Belandia? ¿Qué dice la policía O los agentes De tránsito De Bucaramanga En esa acción Que realizó El señor agente De tránsito De Bucaramanga Edgar? Muy buenos días A todos los amigos De la emisora De la dirección De tránsito De Bucaramanga Lamentablemente Tenemos que dar La noticia De un accidente Con víctima fatal En la vía Metropolitana La que conduce Hacia Girón O al terminal De transporte Nos encontramos Con el Agente Eduard Jaime Policía criminalística Que nos va a comentar Algo sobre este caso Edwin Muy buenos días Coméntenos algo Sobre este hecho Lamentable Bueno sí Muy buenos días Tenemos que Dar la Lastimosa noticia Un motociclista Que venía transitando Por la vía Metropolitana Entre el mercado Campesino Y el puente El bueno Al parecer Pierde el control De la motocicleta Choca contra El separador Se desplaza Hacia el carril Del sentido contrario Viene subiendo Una camioneta La cual Lo arrolla Y termina causándole El fallecimiento Después del accidente Nos encontramos Haciendo los procesos Que nos indica la ley La fijación fotográfica La fijación topográfica Recolectando las evidencias Tomando las huellas De arrastre Para establecer El posible punto de impacto Donde empezó a deslizarse Y a tramitar Luego Que el cuerpo Hacia medicina legal Y a solicitar La prueba de embriagueza Al conductor De la camioneta Para terminar Una vez el proceso Y entregarlo a la fiscalía A los amigos motociclistas Les queremos decir Que mantengan siempre Que manejen con precaución Que miren Que son unas personas Muy vulnerables En la motocicleta No tienen carrocería Cada carrocería O el chasis Es del mismo cuerpo Y a causa De cualquier incidente O accidente de tránsito Siempre van a haber lesiones Hoy en día Tenemos que lamentar Un muchacho El fallecimiento En el lugar de los hechos Debido a ese accidente De tránsito Que ocurrió Edward Hay algo importante Que decirle A nuestros amigos Motociclistas ¿Cuál es la mejor manera De evitar estos accidentes? ¿Esto puede ser Por velocidad? Posiblemente Puede ser por velocidad Aunque estamos Las causas por establecer Puede ser por velocidad Puede ser que otro vehículo Lo haya cerrado Pero estamos tratando De buscar testigos O testigos presenciales Que nos indiquen Qué pasó La motocicleta Tiene una huella De arrastre La cual es Apegada al separador Que esto indica Que el muchacho Perdió el control Del vehículo Y una vez así Se termina impactando Con el vehículo Que va subiendo A todos los más Los motociclistas Con precaución Que por favor No excedan la velocidad Los límites de velocidad Miren que cuando Se aproximan Una curva Disminuir Constantemente La velocidad Para que puedan Maniobrar En ese circuito ¿Recomendaciones? Porque sabemos Que el muchacho Traía el casco ¿Qué recomendaciones Se le puede dar A todos los motociclistas Que nos están viendo? Pues sí La recomendación Es utilizar el casco Debidamente abrochado Un casco Nunca nos va a salvar La vida Perdón Nunca nos va a evitar Un accidente Pero sí nos puede salvar La vida En caso de un impacto fuerte Porque disminuye En gran parte Las lesiones En el impacto Que se sufre En un accidente De tránsito Pues lamentablemente Ya el golpe Fue demasiado fuerte Y parece que tiene Traumas internos Lo que le causaron El deceso Muchísimas gracias Como vemos Estos son los procedimientos Que se realizan A partir del instante Con el grupo técnico De criminalística Que está realizando En estos momentos La fijación De los distintos actores De la vía Donde Mamentamos este hecho Bueno Estas imágenes Y esta angustia De los familiares Y de los amigos Sirvan Por favor Muchachos motociclistas Miren la tragedia Miren la tragedia Que le hacemos vivir A nuestras familias A nuestros amigos Cuando cometemos Actos irresponsables Con nuestras máquinas Hay que ser prudentes Por Dios Yo no puedo creerme Mejor piloto Porque tengo la moto Más grande O porque aparentemente Sé tomar las curvas Aquí en estas curvas Gracias a Dios No había aceite Pero por lo general Siempre Los camiones Y los buses Los llenan Hasta el tope Entonces cuando marca La curva Bota en el ACPM Y así vaya despacio Usted se cae Por Dios Ahora imagínese A una velocidad tan alta Que es en las desgarradoras De dolor Escuchemos un poquitico más Porque esto es impresionante No es para ser amarillista Sino para que la gente Tome conciencia De que debemos tenerle Respeto A nuestros vehículos Y no causarle dolor A nuestra familia En este instante Cerramos la La transmisión Por motivos Lógicos De este accidente Bueno grave Muchas gracias A Edgar Hyde A los demás amigos De tránsito de Bucaramanga Ese desgarrador Es terrible Y ahí si los familiares Dicen que buscando culpables No El propio hijo Al que usted no educó Al propio conductor Al que usted le dio gusto O al que usted no le llamó la atención Ese es el responsable No hay otro responsable El problema Para el señor de la camioneta ¿Por qué? Porque el señor de la camioneta Iba bien Lamentablemente El muchacho Al parecer Iba a exceso de velocidad Porque hay una huella de arrastre Bastante grande Saludos para Luis Fernando Yair De Club Bárbaros XT660 Motociclistas responsables Que conducen bien Que saben hacer las cosas bien Hombre Lamentablemente Este muchacho Al parecer Pertenecía a Club Piro Bikers Para él Para sus dirigentes Para el presidente Y los miembros Y los miembros del club Que las bendiciones De Dios Todopoderoso Les den consuelo En este momento Hay que ir a comer Pollo asado Pollo alabrosted Pollo barbecue Por 23 mil pesos Pollo asado Por 20 mil pesos Todo en machiquen 658-4100 Y para que usted No deje desamparada su casa No deje desamparado su negocio Debe vigilarlo con cámaras Lancet, cámaras y alarmas Cámaras de seguridad También que usted puede mirar Desde su celular En el lugar Donde se encuentre Ya sea En otra ciudad En su casa Y usted se está dando cuenta Que están haciendo sus empleados O que están haciendo las personas Que ingresan a su negocio O a su casa Cómprelas En Lancet, cámaras y alarmas La era de la alta precisión Ha llegado a Lancet Ha llegado a su casa Por eso Cámaras de Oire Llame ya O mañana mismo Al 630-4309-4208-59 Lancet, cámaras y alarmas Está en el centro comercial Bucacentro En tercer piso Y centro comercial Gratamira En el segundo piso Seguimos con impacto William Villamizar Un dirigente campesino Del páramo de Berlín Y que representa también A los campesinos De La Bateca La Laguna Tona Betas Y otros municipios Además de los campesinos De la parte alta De Florida Blanca Parte alta de Pidecuesta Y parte alta de Ucaramanga Protestan Como deben protestar También Todos los campesinos En una próxima jornada Por aquí les voy a decir Cuando va a ser la protesta Y donde va a ser Para que salgamos Y definitivamente evitemos Que la Agencia Nacional De Infraestructura Instale el peaje Que pretenden colocar En En el kilómetro 18 La entrada de la vía Tona ¿Qué dice William Villamizar Sobre este tema? Me llamo William Arsenio Villamizar Carvajal Habitante de Berlín Representante De la comunidad de Silos La Laguna Y Berlín Nos tiene preocupados El pedaje que nos van a imponer En el 18 Porque nos daña Nos están Prácticamente matando Porque Nos ponen un pedaje En En el 18 El otro en el Picacho O sea que Allá El uno alcanza A quedar como en el Kilómetro 18 Y el otro En el 50 Y la ley dice Que cada 50 kilómetros Es donde se pone el pedaje Donde está la orden De poner el otro pedaje Ya que nos tienen Por lo menos En En Corabastos Nosotros los campesinos Nos toca ir a regalar Los 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 artículos Que Que cosechamos allá Porque A como los quieran pagar Porque se aconsejan Y Y ahora con un pedaje Si que menos nos va a dar La otra La limitación de De páramos Que no nos dejan cultivar Y hacen caminatas Para no dejarnos cultivar Y ellos que van a comer Si nosotros producimos La comida de Bucaramanga De la costa Y Y no Y no Y no Le paran bolas a eso A los campesinos Nos están acabando Nos están jodiendo Nos quieren correr Nos quieren correr Ahora con dos pedajes Otro en Mutispa Otro en Mutispa Entonces Pedimos La primera reunión Que se hizo Fue el El Miércoles A las nueve de la mañana Para Que es el primer encuentro De los líderes Para poder No dejar poner Ese pedaje Pero la siguiente reunión Es una reunión Masiva Que se va a hacer Para no dejarnos Sin ponerse pedajes Porque el gobierno Está poniendo leyes Poniendo más pedajes Y a donde está la paz Que dice Barrilla bar Clásicos y antiguos Invitan Directamente Desde Venezuela La Big Band Del Nuevo Milenio Los Melódicos El ritmo inconfundible De Colombia Los yos Los yos Los yos Los yos Desde Cali El tenor de la salsa colombiana Wilson Manjoma Saoco Wilson Manjoma El concierto más exitoso Y esperado El baile del año Viernes 24 de noviembre En Parrilla Bar Clásicos y Antiguos Día a pie de cuesta Invita Si usted quiere comprar Bueno Bonito y barato Para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener el gusto De atenderlo En cada uno de nuestros Once puntos de venta ¿Ya renovó el seguro Obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Hay que comprar el soda ¿En dónde? En seguro es obligatorio Manejar el soda original También es el automovilismo No recuerde que hay Inmobiliaria Hay el polisacis por vida Hay que comprar Todos los productos Para protegernos En manejar seguros Y no se olvide Que hay que comprar Bicicletas De regalo Para fin de año ¿En dónde la debe comprar? Aquí En Bicicletas Milán Porque Bicicletas Milán Le tiene el regalo Perfecto Para sus hijos Para usted Y para que haga deporte En esta temporada Y se ponga en forma Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Seguimos en impacto Saludos A esta hora Para un taxista Que estuvo pendiente De estar siempre En sintonía impacto Saludos Para mi amigo También Norbey Infante Que nos está sintonizando Gracias Y a Norbey Infante En Palomitas Igualmente saludamos A Lucho A Nicarora A Jorge De los amigos De los mecánicos De motos Que están en la sintonía Al taxista Oscar Dueñas Que también está Habiendo impacto A esta hora A Víctor Alfonso Cala Y señora En el hotel La Perla También que nos sintoniza Igualmente vamos a Saludar a otros taxistas Que están con nosotros En el taxista TV924 Jonathan Hernández Silva Quique Caro Hermes Torres También en sintonía Raúl Morales Bruno Tolosa ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que hubo tres heridos El taxi SRS 014 Tres heridos anoche Sobre las 10 y 30 de la noche En la autopista Piedecuesta A Florida Blanca Pizzería Álvarez Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras ricas Y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días De 6 de la tarde A 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad 6, 80, 42, 30, 11 6, 80, 42, 30, 11 Hay que ir a comer Como va a comer Doña Adela de Olímpica En el restaurante Dinamar Donde Doña Luisa Durán porque donde Doña Luisa hay sancocho de pescado todos los días y a toda hora, el restaurante que no tiene puertas en la Carrera 21, hay desayunos, hay almuerzos, hay cenas. Para los taxistas que vayan allá, lógicamente hay un súper descuento y si va lleno de pasajeros con mínimo cuatro personas, la comida del taxista es gratis. Vayan al restaurante Dinamar, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. Saludos para Gloria, la cajera que está en la sintonía para cada uno de los muchachos de las mesas. Igualmente no se le olvide que hay que ir a comprar los cascos, los accesorios para motociclistas, ¿en dónde? En Forpla, Chipichapa y Santanderiana de cascos, chaquetas, lujos para moto, las parrillas, las defensas, los baúles, los impermeables, todo. Y cascos muy baratos, ¿cuáles son los cascos que tenemos de promoción? Tenemos cascos de 25 mil pesos, cascos que usted puede comprar y pregunta por la promoción del mes, cascos certificados, cascos en sólo 45 mil pesos, cascos de 25 mil, cascos 45, 30, 50, cascos doble visera, en fin, lo que usted quiera en Forpla, Chipichapa y Santanderiana de cascos. ¿Dónde queda? En la carrera 18, calle 48. Son las 9 de la noche, 31 minutos, 35 segundos. Saludos para Jairo Monsalve, Emilian Pérez, Gerson Monsalve, Henry Monsalve, Flor Monsalve, en el kilómetro 9 del retorno, que están en la sintonía, muchas gracias. Igualmente para mi amigo de los churros, Álvaro Quesada y en el barrio Comuneros, Ángel González, churros riquísimos y las hojandras muy ricas de ese hombre, también tenía su motico, ¿qué pasó? Los que van a comer al restaurante La Cazuela de Roger de la Cumbre, Mariana García, la hija de Jesús García y la señora Juliana Correa, siempre van a comer delicioso en La Cazuela de Roger. Si me están mandando mensajes, yo estoy gringo porque, como les digo, se nos dañó un equipo aquí, no podemos transmitir por Facebook desde los equipos del canal y estoy desde el computador, perdón, desde el celular apuntando hacia una pantalla de televisión con el sonido a todo volumen y por eso ustedes escuchan un raro y no se ve tan bien, pero estamos complaciendo a los televidentes que nos ven en otras ciudades de Colombia. Saludos para Henry López Ríos de Cat Colombia, Caterpillar, Diagnóstico, Reparación Electromecánica, Maquinaria Pesada, todas las marcas, en fin, lo que hace este gran amigo. También saludo para mi amigo, el venado, el Fercho de la Casa de Fercho, Fernando Martínez y también saludo, Montero, para Fernando Martínez en el barrio La Cantera, el hombre tapicero de Pidecuesta. Para Pachito, otro tapicero que está en la entrada del barrio La Feria, más abajo del barrio de Jairardo, ahí está Pachito Martínez también. Saludamos a los amigos, ¿de dónde es que dije que iba a saludar aquí? Vamos con más noticias, ¿qué otra noticia tenemos? Veamos cómo en el barrio Prado, mire lo que pasó, en la carrera 37 con calle 36, están construyendo una obra y vea qué hicieron estas bellezas, cerraron la vía y en contravía, ¿qué tal? Escuchemos. De la forma tan miserable, no es lo mejor dicho, no es posible que estos señores, de la forma tan miserable, cerraron la vía porque les da la gana, vea, a formar un trancón en el Islemini, chico, no es lo que les toca hacer, vea, el trancón que se forma, porque estos señores quieren ser los dueños de la carretera, vea. Esto para el noticiero, el periodista soy yo. Que nos envió esa información y excelente, ¿cómo es posible, señor director de tránsito, hay que prestarle atención a eso? Porque por culpa de estos señores no tienen por qué paralizarse a la ciudad y no tienen por qué impedir el tránsito y llegar a la casa a los vecinos o uno meterse en contravía y tener que dar mucha vuelta, no señor, las cosas son como son, tienen que colocar las normas de seguridad pero concretamente sin cerrar las vías, para eso están los paleteros y los obliga a la misma ley. Seguimos, la cazuela de rollo era una delicia ir a comer la cazuela de mariscos con arroz con coco, suero costeño y granizada, vaya, mire, una deliciosa cazuela de estas, ¿cómo le parece? Tiene cualquier cantidad de camarones, mínimo tiene 10 camarones, en otras partes le echan dos o tres camaroncitos, tiene bastante calamar, pulpo, almeja, chipichipi, tiene de todo y no es hecha en harina, sino es hecha en, ¿cómo es que se llama? En sopita de pescado, una crema marinera, no es eso así nomás, como en otras partes que es harina y a usted le cobran aparte el arroz con coco, le cobran aparte el patacón, le cobran aparte la granizada, no, y mire un pescado de estos, ¿qué tal? Este se llama una corvina, ¿cuánto vale? Solito frito vale 22 mil pesos, pero si usted lo quiere así con bastante mariscos como estos, pues le vale 25 mil pesos nada más, 3 mil pesos nada más y fuera de eso le dan el arroz con coco, el patacón, la granizada de coco, hierbabuena o de panela y la entradita es suerito costeño con patacones tostados, ¿cómo le parece? En la casuela de Roger todo es delicioso. Seguimos en impacto, tenemos más noticias. Las abogadas, la doctora Yanet González y la doctora Milena Tarazona, estas bellas mujeres cristianas y trabajadoras, le ayudan a recuperar la plata a la que usted tiene derecho por la reparación económica a tener el seguro, perdón, obligatorio de accidentes de tránsito. Estas dos abogadas, mujeres cristianas y bonitas, le ayudan en esa reparación económica y usted les paga a ellas solamente cuando le saque la plata, cuando le saiga la plata. ¿A dónde lo pueden llamar? ¿A dónde pueden llamar estas doctoras? A estos números de celulares. Al 316 es lo que pasó, estamos dormirados. No, qué fácil es ponchar lo que tenía, no la tenía lista pues. Ay Dios. No, no, no estamos mal. 318-397-1558 o 321-408-6365. Seguimos con más noticias en impacto. Veamos cómo en la vía Florida Blanca a la cumbre, en todo el sector de la cumbre estaban reclamando que por favor pasaran, porque hay mucha piratería en ese sector, pues pasaron por allá por la cumbre. Y mire qué otros carros inmovilizaron, más carros piratas. Qué buen trabajo que hace la policía de tránsito y los agentes de tránsito de Florida Blanca, porque con combatir la ilegalidad a la piratería hay que darle duro, duro a toda esa gente. Seguimos en impacto. Vamos con, primero con dos de nuestros anunciantes. Puede ser con Bicicleta Milán, donde usted puede ir a comprar las bicicletas. Y puede ser, ¿dónde? En la, ¿cómo se llama? El Granero Oriental. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El defensor de la familia del transporte, póngame otra cosa para que podamos hablar, porque este es el set vacío. Porque aquí estamos en esta noticia. Esto tiene que ver con Conucos. Mire este señor Cardinero, de conjunto residencial Conuco, le está echando veneno. Le hizo unas cortadas al árbol y en las cortadas le está echando veneno. El árbol que está sosteniendo, inclusive, es que son reburros y medio. Están sosteniendo el terreno donde está un muro de contención. Y mire, le están echando veneno al árbol. Ah, no es mentira. Un ciudadano grabó una persona que se preocupa por la naturaleza. Crimen ecológico. Ya tenemos las evidencias, tenemos las pruebas y tenemos la cara del sujeto para hacernos meter a la cárcel. Porque esto es como si usted le pegara una puñalada a un ser humano. Y el árbol se va a secar. Cuando se seque, entonces va a tener la prueba de que ese arbolito que le está dando sombra, que le está dando vida, que le está dando frescura a la ciudad, sin ningún permiso, el jardinero enviado por la administración del conjunto residencial Conucos le echó veneno. Y ojalá haya hecho el grupo delito ambiental en el respectivo operativo, porque ellos tienen el video. Mire, ¿dónde lo que tiene Letelier? Letelier tiene queratina en 3D, queratina con infrarrojo. Mire el pelo de la izquierda de la señora. Si quiere amplíemelo un poquitico más y lo corre, porque yo tampoco puedo leerlo de la izquierda. Hay muchos textos, ¿cierto? Muchos textos. Bueno, mire el pelo del cabello de la señora. Un cabello rebelde, un cabello que parece un trapero viejo sin lavar. Y vea, el sector de la derecha de sus televisores. Una cara bonita, un pelo bonito. En Letelier peluquería hay queratina en un infrarrojo y hay asesoría de imagen, última ascendencia y color. Kit para arreglo de novia, manicure, pedicure, decoración de uñas, extensión de uñas y cabellos, depilación en cera, blower definitivo, cirugía capilar. ¿Dónde queda? Letelier peluquería queda en la carrera 354896, 6437525 para que lo llamen a Letelier peluquería. Seguimos con impacto. Pero vamos con los que pagan, por supuesto, pero deme la imagen aquí. Puede colocar el pollito que a usted le gusta. ¿Cuál? El pollo machiquen, 658-4100. Para que usted lo pida a domicilio, un pollo asado que lleva papa, madura, arepa y sopa. El pollo a la bróster que lleva qué? Bueno, ya me lo quitó. Si no, el pollo barbecue que lleva casquitos de papa, madura, arepa y sopa, también sólo 33 mil pesos. ¿A cuál es el número llamar? 658-4100 para que usted esté a domicilio. Seguimos en impacto. Miremos, vi a la Virgen en el norte de Bucaramanga esta mañana qué trancón tan impresionante frente a machimuebles. ¿Por qué? Porque un camión que estaba saliendo de un negocio quedó varado, una tractomula quedó varada y en el atravesada en toda la vida. Gracias a Dios, llegaron los agentes de tránsito de manera oportuna y ayudaron a hacer el despeje y dar tráfico o dar tránsito o dar paso por esa vía. Excelente trabajo de los agentes de tránsito. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. La esquina del motociclista en Bucaramanga es santandereana de cascos, chipichape y el único OLED en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Calle 48 La Concordia, ya saben, promoción de cascos. Mañana vaya porque está lloviendo impresionante el aguacero esta noche fue fuerte en Bucaramanga. Seguimos en impacto, vamos a cambiar las motos de lugar. Veamos ahora esta belleza de vehículo. ¿Cuál vehículo? Un bus, ¿de dónde? Un transporte especial escolar. ¿Cómo se le ocurre? Mire la cantidad de humo que va dejando, por Dios. Y aquí, ¿por qué carajos el señor director del área metropolitana de Bucaramanga y Dios quiera que con este director de tránsito no nos vaya a poner ni días sin carro, ni días sin moto por reducir la contaminación? Porque vea, estos buses están contaminando. Dígame usted si no queda negro. Y ni se diga de los buses urbanos que hay en Bucaramanga que por la 33, por la 27, por la 36, por todas las vías de la ciudad están contaminando. ¿Por qué razón? Porque no hay control de las autoridades. En cambio, sí hay control de las autoridades para la gente que está trabajando y haciendo las cosas correctas. Increíble, ¿no? Pero mire qué cantidad de humo. O se le quema los macarrones o se le están quemando las tuercas o al conductor se le están zancochando las pelotas porque vea usted cómo echa humo ese bus. Increíble, ¿no? Señor director del área metropolitana, ya tiene este video. Señor director de tránsito, Armand Torres Prieto, para que no nos vayan a joder, porque ahí sí me sacan la piedra, a mí me hacen arrechar y ahí sí le doy madera y palo a todo el mundo porque yo no le como a nadie. Porque si no controlan, a los que deben controlar, ¿por qué tienen que estar jodiendo a los que están trabajando, que no nos deben controlar porque nosotros cumplimos con las normas? No emiten gases ni emiten efectos gases contaminantes, ni humo tampoco, ni la moto ni los carros. Increíble. Son las 9 de la noche, 43 minutos y 19 segundos. Wiltec, reparamos todos sus equipos especialistas en reparar iPhone y iPhone, iPad. Todo lo pueden hacer en Wiltec. ¿Dónde queda? En el Centro Comercial Gratamira, en el tercer piso. Saludo para mi amigo Wil, para su esposa y todos los que ayudan a hacer. Hacer las cosas bien en Wiltec. Clásicos y antiguos invitan directamente desde Venezuela, la Big Band del Nuevo Milenio, Los Melódicos, el ritmo inconfundible de Colombia, Los Hino Manos, desde Cali, el tenor de la salsa colombiana. Wilson Mannioma, Sao, Sao. Wilson Mannioma. El concierto más exitoso y esperado, el baile del año. Viernes 24 de noviembre, en Parrilla Bar, clásicos y antiguos, Día Pie de Cuesta. Invita. Saludo, motero. Hay que ir a ese baile del año. A mí me encanta, yo quiero ir y voy a ir. Saludo para el taxista Víctor Manuel, Isabela, que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias. También en el barrio Sotomayor saludamos a Diana Carolina Gelbes, que nos está sintonizando, y a su mamita. Hay, por supuesto, a su bebecita que está en el ambiente de Isabela, que nos están sintonizando, creo que es en la calle 42 con carrera 31 y 32, si no me equivoqué. Bueno, de todas maneras, es el barrio Nuevo Sotomayor. Saludos. También para Marlon Peña, en el barrio La Joya, todos los que van a comer, ¿en dónde? Al restaurante Mi Viejo Sazón, porque en el restaurante Mi Viejo Sazón todo es más rico. Yo hoy comí champaina y mañana quiero almorzar con una deliciosa carne oreada. ¿En dónde? En la carrera 22 del restaurante Mi Viejo Sazón. 6, 85, 15, 88 los domicilios. Saludos. Para Marlon Peña, en el barrio La Joya, Xiomara Pérez, Ronald Pérez y familia, en el barrio Lasalle. Raúl Herrera, Gabriela Herrera, igualmente la señora Marina, perdón, Álvaro Linares Palomino, en el barrio Alto Viento. Álvaro Linares Palomino y la señora Marina Vargas, perdón, en la vereda Acapulco. Rubén Darío Linares, Martín Eduardo León, en el barrio Mutis. Francisco Cote, en el barrio La Concordia. Marco Antonio Serrano, en Florida Blanca, en el conjunto residencial Piemonte. Todos los que van a comer allá en el restaurante Mi Viejo Sazón, en la Concordia, donde Jairo Andrés Falcón y donde la señora Leidy, por supuesto mi hermosa Sara Valentina. José Antonio Ríos y la familia Conde, en el barrio Las Villas de Florida Blanca. Jairo Solano Sierra, el tolimense, el hombre de, ¿cómo se llama? Flandes, no. Purificación Tolima. Todos los que vamos a comer en el Viejo Sazón. Almuerzos de 7 mil pesos. Claro que los sábados ya hay especialidades y los domingos también, no se venden corrientes, ¿no? En la carrera 2249-05, frente al parque La Concordia, restaurante Mi Viejo Sazón, en sintonía de esta hora. Gracias. Veamos en Florida Blanca, creo que esto es en el, no sé si es en el barrio La Trinidad o en el barrio Hacienda San Juan. Lo cierto es que este rato rogaba que llegara la policía rapidito y lo capturara. ¿Por qué? Porque la comunidad lo sorprendió robando y le dieron una leñera que él rogaba que llegara la policía y lo salvara. La policía Sazón, en el barrio Hacienda San Juan, en el barrio Hacienda San Juan, en la de la calle. Todo eso de acá, vea. Todo eso de allá en la chatarra también. Vean que vino con los murros y la gente en la calle. Sí, tú vos qué haces cuando me chocó la tierra también. Es que mire cómo partió los roladillos. Y yo sé que mi noche le dieron robar. ¡Suscríbete! 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 Y usted llevándole las pruebas, por Dios, y estos miserables, que son abogaduchos de medio pelo, esos asistentes de los fiscales ya que reciben la denuncia a la gente, y fuera de eso no regaña. ¿La gente sale regañada de la fiscalía? No, señor director seccional de fiscalías. O le pone orden a esa gente o aquí se va a seguir dando leño y con argumentos. Y póngame la denuncia que quiere, hagan lo que quieran. Aquí hasta generales de la República han intentado cerrarme el programa y, gracias a Dios, que me defiende gracias a las oraciones de ustedes. Seguimos en impacto. Estoy arrecho otra vez. Bueno, voy a tocar. Mostrarles los amiguitos, como dijo Nicol. Bueno, ¿qué tal? Ahora falta que a estos ratas, la persona, los dueños de estas bicicletas que se robaron en Bucaramanga, entraron a un conjunto residencial, un rata. Ahora le van a ver la cara. Ahora aparecen los dos, vean. Los dos. El de rojo no es. No, mire, esos son ratas, esos dos que vienen ahí. Entraron a una casa y se robaron dos bicicletas de alta gama. Cada bicicleta está evaluada en tres millones de pesos. Son bicicletas que las dos valen seis millones de pesos. Increíble, ¿no? Pero falta que los fiscales, cuando le van a poner la denuncia, mire, este es un rata. Miren, ahora va a aparecer el otro rata. ¿Ese es el video? ¿Y termina el video? ¿O ahí se ve? No, bueno. Ahí siguen dando el video. Espérense, antiguilo. Son las nueve de la noche, 53 minutos y ocho segundos. Esto ocurrió. Mire, el rata salió con una bicicleta de moto y ahí salió el otro rata. Ya sabían de la bicicleta. Salieron, se montaron y se fueron con las bicicletas de los terrenos que cada una vale tanto. Mire, este es un rata. Este es un rata. Y el otro es este otro rata, con pinta de negro mamahura, pero no es negro, es blanquito, sino que está quemado y se está en lo oscuro. Pero vea, ese es el otro rata. Falta que cuando vayan a colocar la denuncia de las víctimas, los fiscales, terminen regañando a los que reciben la denuncia. Hay que darle duro. Y ya saben, ¿ustedes dónde comer rico? ¿Una pizza? ¿Dónde voy a ir a comer mañana? ¿Dónde Edwin? ¿En dónde? Pizzería Álvarez. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Seguimos en impacto. Defensor de la familia de transporte 2 al pecho y 1 arriba. Saludo, motero. Bueno, la persona que dijo que Nicol Chacón, Nicol Chacón está de control, pero en redes sociales y en escenografía y sonido. ¿Y Carlos qué? Carlos Rodríguez está en Máster de Misión. Pero veamos ahora cómo es que en Barranca Bermeja, si nosotros hay un peaje en dónde? El peaje en el Puente Sogamoso, ¿cierto? Perdón, hay un peaje en Lebrija, el aeropuerto. Y hay otro peaje en el Puente Sogamoso, dos peajes. Y ahora para la... Dice que para la doble calzada Barranca Bermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANIA, autorizó otro peaje. O sea, vamos a tener que pagar tres peajes. Qué miserable gobierno, ¿no? Este es el gobierno de Santos, el que quiere la paz, violentando a la gente que se arrecha porque le van a poner a pagar una cosa que la corrupción ya se comió en los contratos de Odebrecht. Toda esa plata y ¿dónde están los corruptos? Ah, ¿y por qué a los guerrilleros sí le están pagando tres millones de pesos mensuales? Y a Timochenko y a los demás que le hicieron daño, que son terroristas, que secuestraron, que extorsionaron, que robaron. ¿Cuánta plata le pagan a cada uno de ellos? Le paga como a un congresista 30 millones de pesos mensuales a cada uno de ellos. Entonces, por eso, con esa... Ahora tenemos nosotros que pagarle a esos miserables que hicieron violencia en el país con otro peaje más. ¿Cuántos años van a poner ese peaje? Y otro peaje más, ¿dónde lo van a poner? Porque está recha la gente de Barranca Bermeja. Rueda de prensa fue la cumplida este viernes en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para dar a conocer los avances y atrasos en los trabajos de la doble calzada Ruta del Cacao, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Ondó, en el departamento de Antioquía. Una de las falencias y con preocupación vemos que el trazado geométrico y la estructuración del proyecto no incluyó muchos de estos accesos a las universidades, a los cascos urbanos. Entonces, estamos haciendo gestión y molestando a la concesión para que, pues, al final del proyecto queden incluidas estas metas físicas. También a la ANI, en varias reuniones, pues, ya hemos dado como estas alertas para que, pues, que queden incluidas. Se dijo en este encuentro con la prensa que ya se cuenta con la licencia ambiental para los trabajos de doble calzada que ya, en efecto, comenzaron. Acuerdo a lo que ellos tienen para construir, que son cuatro años desde el inicio del proyecto, ya llevan un año atrasado el proyecto por el trámite de licencia ambiental, que hasta ahora, en el mes de noviembre, quedó en firme. Hasta ahora iniciaron con los trabajos preliminares, como son trabajos ambientales, pero realmente sí va un año atrasado el proyecto en cuanto al plazo de ejecución de obra. Una de las preocupaciones principales es la de los peajes en esta vía. Aquí van a quedar tres peajes. Se va a incrementar el costo que actualmente se tiene en el trayecto Bucaramanga-Barranca Bermeja. Es una de las alertas grandes. Se le han pedido informes a la ANI del costo-beneficio de estos peajes y estamos a la espera de que nos soporte y, pues, que nos demuestre realmente tanto a la comunidad, lo que vemos a los usuarios de la vía, qué beneficios realmente traen estos peajes para la comunidad y para los usuarios como tal. Las obras, se dijo, tienen un atraso de 12 meses. 12 meses. Otro peaje que va a quedar saliendo de Barranca Bermeja hacia Bucaramanga. Y otro peaje que quieren montar, ¿dónde? En el kilómetro 18 de la vía Cúcuta a Bucaramanga. ¿Cuántos peajes tiene Santander? El lunes le va a traer juiciosito la tarea, va a decir cuántos peajes tiene Santander, cuántas platas se llevan de Santander y cuántas vías nuevas hay en Santander, que prácticamente no hay nada. Si nos quieren aquí, cobra la platica, bueno, mejor dicho, pagar todas las vagabunderías de los guerrilleros, de los terroristas. Veamos cómo en Ocaña, este motociclista de 16 años, se comió el pare y una buseta escolar que iba, tenga, se lo metió al motociclista y terminó estrellada contra un poste. El motociclista paila. El pasado viernes, hacia ahora del mediodía, donde aumenta el tráfico en la ciudad, se registró un accidente de tránsito, en este punto conocido como la Calle Nueva y la entrada del 20 de julio, donde un joven que se transportaba en una motocicleta, al parecer, no respetó la señal de pare, colisionando con una buseta de transporte escolar que transitaba por ese lugar. El conductor trata de maniobrar el vehículo, chocando con un poste de energía eléctrica. En el hecho, resultaron gravemente heridos Omar Andrés Avendaño, de 16 años de edad, y una joven de la misma edad que lo acompañaba. Ambos fueron llevados hasta la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fueron atendidos por el personal médico. Pero debido a la gravedad de las lesiones de Omar Andrés, quien resultó más afectado, fue remitido a la ciudad de Valledupar, donde hoy se conoció la noticia de su fallecimiento. 16 añitos tenía este muchacho, por Dios. ¿Por qué? Porque no son responsables. ¿Cómo se le ocurre comerse un pare? Comerse un pare es como usted llamar la muerte de una vez. Y gracias a Dios, me lo digo en el buen sentido de la palabra, no, gracias a Dios se murió. Porque imagínense donde este muchacho quede como un vegetal, descelebrado, o que quede cuadrapléjico, que no se pueda ni mover ni la mano ni los pies. Increíble. Cuando es el futuro de un joven, un hijo de un futuro de una familia. Muchachos, manejemos con responsabilidad. En Acarí, Norte de Santander, permítame una noticia, voy a saludar a Nora Camargo, John Rojas, César Puentes, a los amigos que están en Zapamanga, Cuarta etapa Luis Emilio Ascanio, Zoraida Leitón, en Ciudad Bolívar, Armando Ruiz y su hija Lina Marcela. A mi hija Camila, María Camila Anaya, que está en la sintonía, y a su mamita María en Florida Blanca. Lo mismo que para Lina Sanguino, en Lebrija, en Portugal, municipio de Lebrija. Para su papá, Misael Cenguino, y para su mamita, que también nos está sintonizando, Verónica y su hermanito, todos los que están en la sintonía, para Edgar. Bueno, en Acarí, Norte de Santander, mire, el gobierno, reconciliando, dice que, ¿cómo se llama? La paz con el ELN. Y el ELN, ¿qué sigue haciendo? Sigue matando, sigue torturando. A este sargento de inteligencia del ejército, lo citó la guerrilla del ELN, y un guerrillero, mandaron a un guerrillero, dice que para que le dijera dónde quedaba una caleta de armas, y cuando llegó, el guerrillero con un cuchillo trán, degolló al militar, degolló al sargento del ejército. A través de un comunicado, la fuerza de Tarea Vulcano dio a conocer el caso de agresión contra el sargento segundo, Leonardo Borrero Pérez, quien según el informe oficial, fue atacado con arma blanca a la altura del cuello. Borrero Pérez había sido engañado al ser citado por un hombre, quien le entregaría información sobre una caleta. Al encontrarse con el sujeto, identificado como Aleison Pérez, arremete contra el militar, hiriéndolo en repetidas ocasiones. El comunicado anota que el agresor fue enviado por el ELN con el propósito de asesinarlo. El sargento Borrero, gravemente herido, fue trasladado a la ciudad de Cúcuta. Aun cuando fuentes de noticias TV San Jorge aseguran que el sargento murió, esa información no se confirma en el comunicado de prensa. Gracias a Dios al guerrillero lo capturaron, gracias a Dios lo capturaron. Y va a tener que pagar bien duro. Mire esta vieja cochina en Florida Blanca, en el barrio Subilagos. Qué mal que esa señora. Está bien que le gusten los perritos, señora, pero si usted tiene perros tiene irresponsabilidad de coger la bolsita. El perrito todos los días se ensucia nada menos y nada más que en pleno paso peatonal, en plena por donde transitan los niños, la gente, sus familiares. Es vieja cochina, mire la vieja que va allá, vieja puerca. Escuchemos lo que dice el televidente que pone esta denuncia. Perrito cagando, mire. Y esos de los que no recogen la mierda, ahí siempre ha quedado la mierda, mire. Bueno, no, dejémoslo ya ahí, dejémoslo ya ahí porque lamentablemente habla muy feo el señor. Yo les paso la denuncia, pero por favor con decencia. Señoras y señores, discúlpenos que la transmisión de Facebook no fue la mejor, pero es que, como les dije, la estamos haciendo desde mi celular, apuntándole a un televisor y poniéndole volumen bastante para que usted lo pueda escuchar. Esas son las maravillas que hace Nicole Chacón, que está en redes sociales y en emisión también en escenografía. Lo mismo que Carlos Rodríguez, que está en el control máster de emisión. Juan Carlos Pérez, en la inicia general, con Jorge Torres. Y José Velázquez Pereira, en la dirección general de impacto, les decimos feliz noche, feliz fin de semana. Oren, vayan a la iglesia, oren. Yo voy a Casarroca, usted vaya. Casarroca es a las 8, a las 10 y a las 6 y media de la tarde, el domingo. Entonces, vayamos allá y oren mucho por mí para que Dios me siga dando fortaleza, valentía y hablar sin miedo. Y que me cuide. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.